Muy buenas de Pixar Aparto, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac After Real Plus Hoy vamos a jugar con otro mod de un personaje muy chulo, lo enseñé ayer si no me equivoco Y es un personaje que funciona... tiene un montón de sinergias, tiene un montón de cosas chulas Y en lugar, de verdad, en lugar de enseñar toda la sinergia, creo que he decidido hacer un gameplay Me resulta más divertido, me lo paso mejor, vosotros también lo disfrutáis mucho Y... y eso, y me voy a ver, mira, 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 un batido, un batido de frutas Buenísimo, con su elito y todo Bueno, no voy a contar mi vida más tiempo, vamos al juego La pega es que hay que jugar a este personaje con teclado, se llama Samael Samuel, lo voy a llamar Samuel yo Y lo enseñé ayer, lo enseñé ayer en el vídeo de The Drone Dispara... o sea, pega con una guadaña y se puede dejar cargada para que la guadaña se dispare Aparte, con el modo Shift, cuando has matado a uno junto a tu amigo, cuando has golpeado un poco Entra en modo... no me acuerdo, en modo Espíritu Que te vuelve más rápido e invulnerable durante un ratito Y eso es básicamente el personaje, la cosa es que tiene un montón de sinergias Por ejemplo, yo creo que Mulligan va a hacer sinergia seguro Ahora lo veremos, va a hacer sinergia bastante fácil Y eso, tiene un montón de sinergias súper interesantes con un montón de ítems Algunas son súper simples y súper predictivas, pero las tiene, que es el caso La cosa es que tú no creas un ítem simplemente y lo pones y hace tal Sino que tú tienes que programar la sinergia, ¿vale? Entonces este tipo se ha pasado ítem por ítem diseñando esa sinergia y esos efectos Que aunque sean simples, hombre, tiene que ponerlo y está bastante chulo De hecho he estado mirando el código un poco para comprobar Porque a veces la sinergia es muy fácil verla si mirar el código Entonces yo soy avispado y llevo y digo ¡Sinergia! Y lo miro Pues soy una mala persona y rompo el código No sé, aprovechando ya que más o menos entiendo código Pues mira, tiro para adelante Eh, aquí vamos a pillar Me la he puesto muy cerca No me ha dado de milagrísimo Yo sigo yéndome para donde no debo, ¿sabes? Pero bueno, pillo todas las monedas Bombas llaves que me he llevado de gratis Así que perfecto, he recuperado ahí la llave Tengo un montón de monedas Ha salido todo a pedir de Milhouse ¡Todo ha salido a pedir de Milhouse! Y ahora vienen los jefes que, pues, eso ¡Uy! Vamos a probar el disparo El disparo es lo mismo Básicamente hace el mismo daño que... Hombre, si te matas solo, bien, ¿eh? No, realmente hace mucho más daño la guadaña que por poco Pero claro, hay que saber meterla Por cierto, disculpad si en este vídeo se oye mucho el teclado Porque es que se va a oír Y yo no... No puedo hacer nada para evitarlo Pero es que mi teclado mecánico se oye bastante Y con el micrófono este más todavía Pero bueno, creo que no molesta Que realmente el gameplay se puede ir de fondo bien ¡Mmm! El buen Samael Llevo un día guapísimo, ¿no? Porque... Ayer me costó a las 7 Intentando... A las 7 de la mañana, ¿vale? Intentando arreglar mi móvil Porque... Me ha petado y cosas Bueno, y estoy intentando arreglarlo Antes de llevar la garantía Haciéndole cosas que no anulen la garantía Por si puedo arreglarlo yo Y de paso aprendo un poquito Porque bueno, esas son cosas que suelo hacer yo Y no hay puta manera Pero es que encima Hoy a las 10 de la mañana O sea, no he dormido en nada Me ha levantado el vecino Que ha decidido taladrar a muerte Pero lleva... De hecho para ahora Puede empezar en cualquier momento Como empiece me... Me dio aguantazo Lleva taladrando Un montón de horas De verdad Yo no sé qué le pasa Que está arreglando su casa entera Pero bueno Y hoy tenía pensado grabar Todos los vídeos De las vacaciones Que se vienen ahora Porque ahora vienen... Vamos a esperar Vamos a cargar el muñeco bomba Ahora vienen Las vacaciones de Semana Santa Que bueno Ya han empezado En parte Pero hoy estamos aquí a lunes O sea, yo estoy grabando esto el lunes Y tengo que grabar todo hasta el sábado Porque no vuelvo hasta el sábado Me voy unos días a mi pueblo Y allí no puedo grabar Porque llevo solo el portátil Y... Es una putada Muy grande, amigos Porque... Yo porque sí Porque yo lo digo ¿Tenéis algún problema? Porque estoy hecho polvo Y estoy ahora mismo despierto Por la hora que es Pero tengo que grabar Antes de morirme del asco Porque claro Va a llegar un momento Dentro de un par de horas Que voy a estar como si Me estuviese muriendo Que ahora mismo estoy fresco y tal Porque he dormido Unas pocas horas Y eso Y puedo aguantar Puedo aguantar Pero me tengo que grabar Un montón de vídeos Y lo mismo Me muero antes, ¿sabes? Venga, te vas a comer eso ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí, sí Cuéntate otra Cuéntate otra Venga, venga, venga Cuéntate otra Bueno, vamos a hacer un pacto Con el diablo ¿Cuál será? ¿Cuál será? Eh... Lo primero es que vida Vida por aquí ¿Me la cojo o no me la cojo? Yo... Me la voy a coger Vale Ha estado bien Una cola de guppin No está nada mal Teniendo en cuenta Además que tengo bastantes llaves De primera No he usado todavía El... No he usado todavía El shift Porque me parece Que está muy bien Como voy ahora mismo No me ha hecho falta Sinceramente Oh, Dios Santísimo Eso como aplica A la cabeza de Tami No la he probado nunca Esa sinergia no la he probado He probado algunas sinergias Como Brinton y cosas así He probado esto Vale Son lágrimas normales Pero igualmente La cabeza también está muy bien Me la voy a quedar Me gusta más que el niño bomba El niño piñata Es una piñata Está hecho una piñata El chaval ese ¡Ja! ¡Oh! Perfecto Bomba gratis para todo el piso Eh... No me podía venir mejor Vale Sin problema Una cartita por aquí Que tenemos Temperance Temperanza Temperanza Barrows Muere Mola un montón El tema del agua Daña Y me gusta Me gusta muchísimo Como golpea ¡Eh! Te ríes Te ríes Te ríes Te ríes Vamos a ver esto Bueno Puta mierda Muchas cabezas Me he estado ¡Eh! ¡Uy! Tengo el Tegra abierto Perdonadme un momentito Disculpad Porque me he dejado El Tegra en huevo abierto Mal hecho Vale Que guay soy Este canal rebosa calidad O sea No vais a encontrar La calidad de este canal En ningún otro canal En el mundo ¿Por qué he puesto una bomba? Pues porque puedo Puedo perfectamente Pero eso La calidad de este canal El nivel de producción Es increíble Yo a veces me sorprendo Me dicen Mi amigo Tío Pero como lo haces Con el dinero No tienes apenas dinero Para hacer este nivel De producción ¿Cómo elevas El nivel de producción A tanto? Yo no sé No sé qué decirle Muchas veces Es que es la magia A veces la inspiración Aparece sola Y yo pues Me vuelvo una persona Increíblemente Inteligente No sé Es que ¿Qué estoy diciendo? ¿En serio tío? Bueno Pues me he quedado Sin llaves ya Cogiendo De esto Me está soltando Todos los ítems Venga Así Te mueres Lo he reventado O sea Reventadísimo Y todavía no he enseñado El modo Guay El de moverse rápido Luego os lo enseñaré Mira Un trinque gratis Uh Chu of Spades Está muy bien De matemesis No quiero de magician Si tengo El Chu of Spades Además Si vais pegando Cuerpo a cuerpo ¿Para qué quiero? ¿Sabes? Vale Primero nos cogemos este Luego nos cogemos este Y ya está Dos ítems de Guppy No está nada mal Probablemente no transformamos En Guppy en esta partida Lo cual Está yendo muy bien La partida Ya recuerdo Que la partida de ayer Fue un poco Triste Sinceramente Por no decir Otra cosa Eh Gracias Dame llave Dame llave Dame llave Dame Ahí está ¿Qué más joder? Podría entrar a la tienda Tengo un huevo Hostia Es que claro Entre el mulligan Y las arañas Como pillé La Algo más de Guppy Sería muy parda Pero muy muy parda Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Uy Me golpearon Mira Vamos a entrar en modo hollow Que ya veis Se gasta rápido Pero pegas más rápido Muchísimo más rápido Y Y el tema de la inmortalidad No es despreciable tampoco La tema que yo El tema es que yo no me acuerdo Si se le cargaba pegando Si se le cargaba pegando No matando Es por ejemplo Aquí es un momento En que tengo que lanzar Guadaña No puedo No puedo ponerme a No puedo volverme loco Ah no me hagas esto tío Y topa medio corazón Me cago en tu puta madre Y aquí vamos a usar el modo hollow Señora 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 Quita Te reviento Te reviento Te reviento Venga Contra alguno Poso lo puede activar Muchísimas veces Es algo que está muy bien Del modo hollow Hollow Uy es verdad que no vuela O sea vuela Pero solo con el modo desactivado Des Me habéis dicho mucho Después de acabar la serie De asus 3 Que juegue a la de Que me pase Dasus 2 Y que lo grave Porque dasus 2 Es el que nunca he jugado Lo tengo pendiente Ahora mismo estoy con Bloodborne Me lo estoy pasando Porque no me lo había terminado nunca Y me ha dado ahora por decir Y yo tengo mono Voy a volver Y aparte tengo que grabar El vídeo extra Del Dark Souls 3 Porque me quedó el Jefe final del DLC Jefe final no El jefe Eh Opcional del DLC Y a ese Pues como que no lo maté Porque pasé un poco tío Pero debería Debería La La Quiero su corazón azul Denme También necesito llaves A decir verdad Vale Espérate Yeah Señora Uy No me ha dado Ese de milagro Sigo necesitando llave Porque me estoy gastando Las llaves muy a lo tonto Y lo malo es que encima No me están dando Buenas recompensas Por gastarme las llaves así A lo tonto Ya estoy empezando a comer Dañito Y no me mola Vale Creo que esta semana Subiré mucho a Isaac Porque me apetece Sinceramente A veces me apetece A veces no Pero esta semana Me ha dado Me ha dado el punto Me ha dado Pues quiero subir a Isaac ¿Sabes? Y ya Probablemente suba bastante Isaac Esta semana De hecho Probablemente todos los vídeos A lo mejor el domingo Subo Dark Souls Uy No me ha comido milagro Porque atrás la van a explotar Que iba con una mano Solo jugando Y me he vuelto loco Espera un segundito Ah Toma por culo el bicho Venga Telali Telali Es que mete Mete un montón Cuando se activa el modo ese Que bueno está esto Por favor No se si meterá tanto Como para poder ir a por Hash Pero meter Mete La la Hombre Contra estos enemigos Mola un montón Porque simplemente Te pones allí Y haces Tiene además un poquito De knockback Que siempre viene bien Vamos a entrar aquí Worth Vamos a lanzar el tesoro Que la queremos Y también la tienda La verdad Pero bueno La tienda podemos entrar luego Oh Puta mierda tío Ah vale Esta es Vale Crying me toot Esta es la que a veces Te puedes pegar un peor random Esta nunca me ha tocado Creo De hecho Me tengo que pillar el puto Mil uno por ciento Ya tío Que no me lo he pillado todavía En serio ¿Os lo podéis creer? El mil Un mil uno por ciento ¡Eh! ¡Ay! El un millón por ciento Que no me lo he pillado todavía En algún momento Me tengo que poner A lo mejor Esta semana santa Esta pascua Como queráis llamarla Que tengo tiempo Que tengo tiempo No sé Que tengo que estudiar también ¿Sabes? Tengo que hacer un millón de mierda Por favor Días de cuarenta horas ya Gracias Uy Maravilloso Y también tengo que jugar A Hearthstone ¿Sabes? Que me ha dado ahora Por subir a leyenda Y me está yendo bastante bien Pero hoy todavía no he jugado Solo he jugado por las noches Cuando más tranquilo estoy Tranquilamente sentado en mi cama Con el portátil O lo que sea Bueno el móvil Si no me hubiese petado el móvil Que ya veré lo que hago Porque lo mandaré a garantía Y si no pues me tendré que comprar Un móvil nuevo Y habré tirado ciento y pico pavos Gracias ninguna O sea No me mola nada El tema Pero ¡Eh! Gracias esto Hombre podría haber salido antes La vela azul Nah está bien Pero la cabeza de Tammy Está mejor Me pueden tocar cosas Muy tochas Que con la cabeza de Tammy Son ya el acabose De la vida El tema es que con todas las arañas Y mosca detrás Me siento ¡Oh! Gracias por Dios Me siento seguro ¡Me siento seguro! Señora ¡Seguro! Las cosas que dice uno Las cosas ¡Dios! Vaya masacrísima Me encanta Tío Me encanta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma por culo todo el mundo Me la he matado El milagro Y ahora la remato Y toma guadañazo One up Lo quiero La verdad No creo que... ¡Uh! ¡Qué perfecto! El trinket Que me ha tocado Puta ¿Serio tío? Me tenía que salir Krampusin ¡Oh! ¿Qué haces? Que te reviento Me relajas Me voy a coger la cola Ahora la pregunta es ¿Quiero... Quiero la cabeza ¿La Krampus o no la quiero? Yo creo que no Pero me voy a coger la cola Eso sí Vale, tengo una llave Para salvar el tesoro A ver si me toca alguna más Por el camino Para más cosita Y me falta un whoopie Tío Necesito ese whoopie Que me falta Yo voy a entrar aquí Que os follen a todos Es que... Precisamente porque necesito el whoopie Que quiero entrar A todos los sitios que pueda Y más si me van dando vida ¿Sabes? O sea que me ha salido Básicamente gratis Entrar aquí Y ahora Y paso por los pinchos Porque ya me habían golpeado ¡Wow! Soy un puto malote ¿Vamos a intentar borrar? ¿Será otra pregunta interesante? Yo, 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 yo Se vuelve loquísimo ¡Ja! Mira, mira, mira Cómo te golpeo a través de la roca Y no te lo esperas ¡Ja! Brown Nugget Nope HP up Y you feel healthy Es que con la cabeza de Tammy Brown Nugget No lo veo un buen... No sé No me... No me llama mucha atención Oye, si me siguen tocando Tantas llaves en los de estos Perfecto por mí, ¿eh? Dios, lo que ha salido Volando para todos los... ¡Oh, la llave dura! Maravilloso El de este de... ¿Esto era gratis? No, ¿verdad? O sea, esto era gratis no Nada, esto lo lanzabas ¡Ah, no! Esto te daba mosca y araña Cierto Cosa que realmente no me hace tanta falta Pero ¿Quiero un mid-boy? ¿Quiero un mid-boy más el damage up? Yo creo que uno Uy, he tirado Dead sin querer Yo creo que este lo quiero Está muy bien O sea, más que el damage up Quería al bicho que dispara Por lo cual aplica guppy luego Que no sé... Creo que sí aplica guppy La guadaña, ¿vale? Al contacto Pero quería al bicho que disparaba Y... Y guay ¡Pumba! Me paga Te pillé Y aparte que me cubre, ¿sabes? Ya no solo dispara Sino que me es una pequeña protección Por cierto Se está liando muy parda Con la araña Está empezando a hacer esto Un descontrolizo ¡Wow! Me encantan Me encantan las arañas, tío Son la leche Vamos a hacernos el borrach Desde luego que sí Vamos a entrar al arcade Dame, dame, dame Dame llaves Me viene muy, muy bien Que me den llaves Porque van a seguir apareciendo Cofres dorados Y en algún momento La cabeza de guppy tiene que aparecer El momento que aparezca la cabeza de guppy Se acabó En el momentito que aparezca La cabeza de guppy Esto está donete Yo pues tengo ganas De jugar a Dark Souls ¿Sabes? Me ha quedado todo el mono A lo mejor de verdad Me paso a Dark Souls Es que si pudiese Si pudiese hacer directo Os juro que yo me ponía Simplemente El Hacer directo Pasándomelo Yo sigo subiendo mi ice aquí y tal Que me gusta más subirlo La verdad que De directo Aunque directo también está bastante bien Pero me pondría Digo Pues esta tarde Vamos a poner un ratito A darle a Dark Souls Y nada Y le damos a Dark Souls Tranquilamente Te fuiste a la mierda, amigo Pero muy fuerte además Vamos a ir por la parte del Polaroid Por el tema de los Cofrecitos Que van a salir menos cuatro Cofre al principio Y aquí Guppy, guppy, guppy No es guppy Pero tampoco está mal La verdad Eso sí Me quedo sin Sin vida Uh, la proctosis ¿Verdad? Teniendo en cuenta La guadaña La proctosis Tiene que estar muy rota Teniendo en cuenta Cómo actúa la guadaña Correctísimo Many broken Pero many Many fucking broken Amigos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ah, ¿no puedes volar? Yo quería decir que volaba Me han estafado Simplemente otra vez A ser enemigo Mira esta puta locura, tío El daño, el daño, el daño Da alta faño Me dicen, sí Me dicen que da alta faño Con este personaje Y aparte de lo Lo bien que va con la cabeza De Tami Dios, que me deslizo Me deslizo Ahí viene deslizándose La metralleta Uy, mira, 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 mira esto La guadaña Madre mía, ¿pero qué es? Uy, me he hecho daño Sin querer Totalismo Especial, lo juro Eh, venga Se me ha quitado justo Pues te vas a cagar ¿Quién sale? Hostia, me estoy comiendo Un montón de daño Por la tontería Pero la cola del diablo Me está ayudando un montón A pillar la vida Plan bien, ¿sabes? Este tío tiene De que abana de vida Ni siquiera aparecía la barra Oh, fuck ¿Quién queda? ¿Un monstruo? Sí, hombre Te vas a ir a tomar por culo, tú Hostia, hay un pavo con brindos Al otro lado No me había fijado Eh, es un blood Te pillé, te pillé Te pillé, te pillé Me lo había planeado todo Para destruirle la cabeza Joder, el daño ¿Qué me vas a tirar? ¿Guadaña? ¿Tú quieres una guadaña? ¿Tú quieres una guadaña en tu boca? Oh, fuck Oh, has tocado matar al caballito Vale, estoy un poco mal de vida Eso sí, es verdad, ¿eh? Pero tengo Tengo el cuerpo del gato Tengo el gato El gato El gato morido Que me puede echar un cable La cosa es que no me gustaría morir igualmente Porque quiero mi recomp... Morí Pues nada, me quedo sin recompensa Porque ya aquí, de hecho, no puedo intentar hacerlo otra vez, ¿no? Se han ido todos los ítems Quería mi recompensa Bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo acaba el tema Porque... Uy, vaya gallo Porque está la cosa fea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hombre, los buenos corazones negros Si empezamos así, bien Si empezamos así, voy de sobra Simplemente, pues, voy manteniendo cuidado Se carga bastante rápido ya el modo este, ¿eh? Puedo tirarlo casi una vez por sala Tengo que... Tengo que aprender a tirarlo bien Es que no lo suelo tirar Tengo que aprender a... A abusar muchísimo ¿Ves? He entrado aquí de gratis Abusando del tema Y me lleva un corazón Está bien abusar de las cosas Este simplemente hago así Hago así Y a tomar por culo Y ahora hago así ¿Saldrá el otro? ¿Saldrá el otro? ¿Me dará tiempo? No, no me da tiempo Ha tardado demasiado Pero bueno, el otro es Loki Tampoco es nada de otro mundo, ¿eh? Poco daño hago Me comentan por la vida Ay, no quiero flash panic Cuidado Tengo llaves de sobra ahora mismo Intentar hash Probablemente sea una mala idea Eh... No creo que vaya a hacerlo Me parece... Me parece que caca Pero bueno Ya... Ahora lo veremos Ahora lo veremos Si soy Guppy A lo mejor lo intento Por ver el potencial De este personaje siendo Guppy Porque... Tiene pinta de que rico Pongo esto aquí Buah, tío En algún momento Tiene que salir la cabeza de Guppy El sistema de Guppy Que falta Tiene que aparecer En algún momento, tío Vamos, vamos, vamos ¡Señora! Cuidado Que era invisible Te reviento la cabeza ¿Qué hace, payaso? ¡Oh! ¡Fuck! Bueno, por lo menos Se ha limpio la sala Eh... Ya está, ¿no? O sea... Ya pillo Ya pillo el tema de las monedas Entiendo, entiendo Sí, sí, sí Cuéntate otra Cuéntate otra Madre mía Ha sido muy valiente Y muy fuerte, ¿eh? Buah Apenas ha explotado Quiero volar Quiero Guppy, por favor Dadme Guppy en este piso Uy Vamos a disparar un poquito Para no jugárnosla Vamos a entrar aquí Ah... Puta mierda Ay, me estoy llevando cosas Yo qué sé Esto lo puedo reventar también Son rocas de menos Que luego me pueden dar cosas Yo qué sé, tío Pero quiero... Quiero la cabeza de Guppy, tío No puede ser tan difícil que salga Tiene que salir en algún momento Es que yo con Guppy Os prometo que voy a Hash Aunque muera hábilmente Intentándolo Pero... Tiene que ser con Guppy Si no es una locura esto Oh, por favor Tell me The truth Bueno, así fácil ¿Qué haces? Te reviento, te reviento, te reviento Nada, ni un solo ítem, eh Venga Cuéntate otra Hombre, por lo menos La bolsa de bombas Pero... O sea, tampoco es... Tiene que estar en algún lado ¡Ah! ¡Uh! Casi o eso ¿Has visto ese IPCAC? Juro que yo no he sido Juro por la tumba de mi abuela No más Vale ¿Saldrá algún año el...? No, verdad Hombre, podríamos intentar Pasto con el diablo Tiene una probabilidad bastante alta Y podría, bueno Pues tener la suerte De que me saliese La susodicha cabeza de Guppy También podría salirme en el cofre Pero en el cofre A lo mejor ya es un poco tarde ¿Quién sabe? A lo mejor ya no me interesa tanto Venga Cuéntate otra, amigo ¿Cómo les dejo la guadaña De cerca Aparte con el disparo? En plan ¿El doble este? Mira, 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 mira Sal, sal Sal, ratita Quiero verte la colita Puto apachino, tío Vale, vamos a... Abrazar la secreta aquí Yo me la juego No pierdo nada por intentarlo No pe... O me pierdo una bomba Pero teniendo 25 Me da bastante igual, la verdad Uy, qué nervioso me he puesto ¡Señora! O sea que no Qué pollas Es vinagre para mi culo Hay que intentarlo, tío Es que falta un ítem de Guppy Puede estar en cualquier lado Joder el daño Y hemos cargado el ítem otra vez Lo cual está de puta madre Eh, me han soltado una bomba Pues... O me sale Guppy en la sala Hombre, también puedo buscar sala secreta Puedo intentarlo Poniendo bombas en todos lados Ahí está Ahí está Ahí está un tonto para reventarlo Uy, mira que me como la bomba casi Un 5% más de probabilidades No está mal Ha valido la pena Ya no puedo aumentar más las probabilidades Está ahí Al 77% Es mucho O sea... Lo normal es que me saliese Pero ya veremos, ¿sabes? Vete tú a saber Oh, fuck Coño, qué rápido se ha cargado esto Vale, ha salido Un corazón negro inclusive Eh, no es Pero podría valerme Para avanzar más rápido Dispara... Dispara súper bien Dispara súper bien el bicho Bueno, pues vamos para arriba No voy a ir a Hash O sea, lo siento mucho Sé que queréis verme contra Hash Pero yo quiero acabar este rank con vida Y este rank con vida No se acaba yendo contra Hash Eso lo sabemos todos Que me está diciendo ¿Y esta sala? ¿Y esta sala, tío? Fuck you La sala Hola No he visto esta sala en mi vida First time ever Bueno En fin Esto qué Truthclubs Ala Más bomba Oye, ¿por qué no lo reviento esto? Me la juego ¡Cabeza de cabra! ¡Guau! Qué útil ahora Sí Gracias No sé qué haría sin ti Cabeza de cabra De verdad Muere Morí de todos Y ahora A vez que sale aquí Va a morir inmediatamente Venga Uno, dos y tres ¿Cómo está el audio? Porque no he comprobado en todo el vídeo ¿Cómo está el audio del micro? Bien, ¿no? Sí, se está oyendo perfectamente No se está rayando ni nada Pues me llevó una cabeza de cabra Que está perfecto Para hacer pasto con el demonio Sí, sí, sí Sí, 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 eh Gracias, eh Gracias Cabrón Te odio, juego de mierda Oh, esto está perfecto En... No Tienes que estar de coña Ellos dos llaves Será perro Ellos vamos a entrar aquí En un revental tonto Vale Le damos bastante fuerte Y rápido, ¿eh? Espérate Que se vaya para arriba Y ahora Ahora lo pillamos Por banda Verás tú la risa ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? Estoy reventando mi teclado Allí Y lo estaría oyendo un montón Pero lo estoy dando Con toda la gana del mundo Oh, oh Oh, fuck Me la ha jugado Itelísima ¡Eh, eh, eh! Se me ha... ¿What? ¡Ay! Le cortas la cabeza O sea, le he hecho un... ¡Fuaca! Y le he cortado toda la cabeza ¿En serio? ¿Si es como matar a estos jefes? ¡Qué guapa animación esta! ¡Guau! ¿Esto puede hacer algo con esto? ¿O simplemente está ahí? ¿Qué va a llevar? La cabeza reventando un trasero y ya está Hostia, madre mía El decapitador, loco No conocía estos detalles Samael, por favor, relájate ¡Samué! ¡Samué! Bueno, veamos qué deparan estos cofres Para mí Roto Me... Todavía no lo habíamos visto esta en acción bien, ¿sabes? Bueno, el parasito ahí no está mal Y esto es un compañero ¡Oh, qué poco daño, amigo! Hombre, el 20-20 ayuda El no está roto aquí El no está roto El no es lo más puto broken Que me podría haber dado ahora mismo Mira, 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 mira ¡Buah, chaval! Ahora mismo voy fuerte Fuerte no, lo siguiente No, explota ya, tío ¡Uf! Yo también el parasito ahí, recordadlo Que mirad lo rápido que dispara el tonto este Tata, 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 tata Que el parasito ahí saca más bichitos ¡Hostia, puta, que ha sido eso! ¿Que quién tira al... Si sale el parasito ahí sale así ¡Hostia, la madre me parió! Mira eso ¡Oh, sí, 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 señor! Vale, pues esto ya está hecho, entonces Molaría que me saliese el portal a Delirium Porque iría a Delirium sin... Sin pensármelo Sin duda Esto me empezará a soltar en nada Cositas interesantes, vale Muy tocho el tema de ir cogiendo Todo el rato ítems ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? 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 Me he vuelto aquí en vulnerabilidad y he reventado, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás quedado loco, verdad, tonto? Eh, sí, sí, no, Lex Vámonos Bueno, esto ya está hecho Bastante tocho el personaje realmente Oh, qué ha sido eso, amigo Y no estoy ni siquiera usando la cabeza de Tammy Pero es que, mirad Que no hace ni falta, tío Quiero cortar la cabeza también a Blue Baby, ¿no? Vamos a darle fuerte Para, pa, 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 pa Sí, sí, lo que tú digas Venga, 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 venga A ver la animación Ah, no, a este no me he cortado la cabeza Ah, pues no hay portal de Delirium Pues vamos a terminar de explorar el piso Más que nada para encontrar más ítems A ver si encuentro algo interesante por ahí Amnesia Tu puta madre Horf Ah, Horf es la que me salió antes Horf era la del IPK, que es verdad Es cierto, es cierto Pues entonces paso a explorar el piso Con maldición Vamos a entrar bien Vamos a entrar guay O sea, bombita aquí Pa' acá y Pum, rebota y pa' dentro Buah, esto ha sido el personaje Un personaje muy guay Y un run que hemos hecho bien No, como el de ayer Que era pa' verlo Pero quería subirlo de vez en cuando Esos tipos de... Eh, por cierto, no, bueno, esto Tengo papeles aquí en medio Debe estar intentando revelar el móvil No sé ni si se verán Tengo que tener el cuarto hecho un caos Eh, quita Quita Es una locura O sea, puta vida En fin Eh, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme un like Un comentario Dejadme vuestra opinión sobre el mod La verdad, a mí me ha gustado muchísimo Y también es un mod Que ha subido a Alex el Capo Así que podéis decirme Tranquilamente que me copio a Alex el Capo Es todo permitido Porque, claro Funciona así el mundo De los negocios en YouTube En fin Eh, un saludo Bueno, un saludo, no Una despedida Porque eso es el fin del vídeo Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Que creo que será mañana De Binding of Isaac también Deathpixel Cierro Cierro